Música Yo estoy seguro que este video hará ruido en mucha gente Y lo irónico es que vivimos en una ciudad donde viven 10 millones de personas Pero muchas veces nos sentimos solos Llega el día libre y no sabemos a quién llamar Con quién juntarnos o a dónde ir Todos tienen diferentes horarios o solo queremos descansar del trabajo O simplemente nos cuesta conectar, hacer amigos Porque la soledad no solamente se vive en lugares remotos, vacíos Muchas veces lo sentimos, y aún más fuerte, en lugares llenos de gente Y que incluso nos puede afectar mucho más Vamos a ver Música 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 Migrar, migrar no es para todos Jamás he contado esta historia, pero en el 2018 Cuando viví en Nueva Zelanda, me di cuenta de eso De que emigrar no es para todo el mundo No es para... Bye Lo que me da pena de toda esta situación es que Fue justo cuando comencé mi experiencia en Nueva Zelanda No pensé que me iba a pasar esto al principio Entonces ha afectado negativamente ciertamente lo que es En la experiencia aquí y también mis decisiones un poco Ya les iré contando lo que voy siguiendo en el camino Pero no, no, no creo que El país no, no me está No sé Todavía no puedo decirlo 100% Pero creo que un mes y una semana Ya tengo un saborcito de lo que es el país O al menos lo que es la ciudad esta Quizás debería irme al sur Eso es lo que voy a decidir Pero definitivamente esta experiencia Afectó un poco mis decisiones a futuro La idea era quedarme un año en Nueva Zelanda Tenía la visa para quedarme un año, ojo Venía de Rusia Venía del mundial de Rusia Venía de vivir en Tailandia Seis meses Y de viajar dos años por el sudeste asiático Siempre rodeado de amigos De gente De fiesta Siempre estaba feliz Emocionado de visitar el siguiente lugar Hasta que llegué a Nueva Zelanda Un año antes de llegar a Nueva Zelanda Yo había cumplido 30 Tengo muy buenas noticias Esta semana encontré Trabajo Estoy trabajando desde lunes a sábado Casi todos los días Y eso me ha quitado mucho tiempo para hacer esto Videos Hablar con ustedes Así que no sé qué hacer Y las prioridades todavía no las tengo claras Pero voy a intentar hacer videos cada un dos por tres Para seguir contándoles qué está pasando en mi vida Lo cumplí en California Recuerdo que fue uno de los días más confusos de mi vida Porque estaba en California Estaba con Megan Supuestamente debería estar feliz Pero estaba más confundido que otra cosa Ya llevaba tres años viajando Y nada me gustaba No tenía nada Y yo soy muy bueno que Al no perder nada Me lleno de cosas Para no pensar quizás Y eso me pasó en Nueva Zelanda Trabajaba dos trabajos Estaba buscando dinero Porque venía de un viaje largo Y me había quedado sin presupuesto De siete a dos de la tarde una cafetería Y de cuatro a once de la noche en un bar Era bartender Pero estaba muriendo de soledad Me acuerdo que llegaba a mi casa del café Y me echaba a dormir la siesta hasta las cuatro Para poder alistarme para trabajar a las cinco Y llegaba a un bar Donde todos los que eran eran más jóvenes que yo Menos de treinta Con energía Y había alegría Pero fue el momento que me sentí más vacío del mundo Y más solo también Tenía la visa de un año Y solamente duré cinco meses En diciembre de 2018 Me fui a Hawái Fue el video donde sorprendí a Megan Y regresé a Perú para Navidad En ese momento fui el hombre más feliz Son las doce treinta y nueve Fue mi último turno Mi último turno en el bar Se acabó Se acabó Estoy feliz Hoy fue un día De trabajo Pero Me pude hacer Me estoy despidiendo de todo Voy a llevar una comida a la casa Y ya De la vida No saben lo feliz que me hacía volver a Perú No saben la alegría que tenía De ver a mi familia Mis amigos Y oler Oler esa contaminación limeña Fue de los momentos más sublimes De mi corta vida Mi problema en Nueva Zelanda Fue que Mi visa tenía fecha de expiración Y por eso que nunca quise adaptarme Nunca quise acomodarme A la cultura local Siempre supe que me iba a ir Entonces no me esforcé No me esforcé por nada Y esto me costó mucho Porque me costaba hacer amigos Porque sabía que me iba a ir Me costaba hacer grupos Me costaba vivir en lugares Porque me quejaba de todo Todo me parecía mal Siempre le echaba la culpa al lugar Nunca analicé mi situación Hasta el día de hoy Que estamos hablando en este video Pasó Pasó un tiempo Y en el 2019 Llegué a Nueva York Y en Nueva York Comenzó Otra etapa de mi vida Encontré un trabajo Y Aunque pasaba mucho tiempo Con los chicos del trabajo Pues En sus días libres Cada uno hacía A lo que había llegado O migrado A Estados Unidos A Nueva York A buscar sus objetivos Y fuera del trabajo Pues No nos juntábamos nunca Pero dentro del trabajo Éramos colegas Compañeros Y incluso amigos Se preguntarán Mientras que mis amigos Sabían a lo que venían Yo no tenía idea De lo que quería hacer En la ciudad Yo vine para estar con Megan Principalmente Y Los dos sabíamos Yo y Megan Que yo tenía que volar Tenía que crear Mi círculo de amistad Mi círculo de amigos Encontrar lazos Por otros lados Para poder sobrevivir En la ciudad Porque solamente estar con Megan Iba a ser suficiente Y ahí fue cuando cayó la pandemia Justo ahí cayó la pandemia Sabía lo que teníamos que hacer Pero con qué tiempo Lo iba a hacer El tema de buscar amigos Porque siempre estaba cansado Después de trabajar El otro problema era ¿Dónde? ¿Dónde se consiguen amigos? Hay mucha gente Que tiene la facilidad De conocer personas Yo no soy una de ellas ¿Y saben cuánto me di cuenta? Con la pandemia Con la pandemia Me quedé sin clientes Me quedé prácticamente Sin trabajo Tenía mucho tiempo Para pensar Ya venía confundido Del año pasado Y me costó muchísimo Muchísimo Si ya me costaba Me costó 10 veces más Conocer a alguna persona Me tiró al piso Prácticamente Estaba con Megan Que me ayudó muchísimo En ese proceso Pero yo sentía Que ella debía volver a Perú Que no tenía espacio Ni oportunidad En la ciudad La verdad que estaba Decepcionado De la vida De mí mismo Y no sabíamos Qué hacer conmigo Megan y yo La idea de volver a Perú No era una buena alternativa Porque sabemos todo Lo que pasaba en Sudamérica Acá tampoco no estaba Tan bien la situación Y encontré esto Encontré YouTube Vamos a darle una oportunidad A esto de YouTube Y como ustedes ya saben Realmente comencé A hacer YouTube Con la ayuda de Megan Y las amigas de Megan Que vivían muy cerca de nosotros Y también fueron Nuestro soporte Porque yo me uní mucho O nos inclinamos mucho A hacer un grupo chiquito De una comunidad pequeña Para poder soportar El tema de la pandemia Y el aislamiento en general Porque no había nada Que hacer aquí Y felizmente Encontramos ese núcleo De amigos Y ahí me di cuenta De que era sumamente importante El tema de la conexión El tema de la gente El tema de la amistad Para poder soportar Tiempos difíciles Y es algo que yo no tenía Como prioridad A la hora de venir a la ciudad Tenía otra lista De prioridades Les voy a decir honestamente Que YouTube prácticamente Me sacó de ese lugar oscuro No saben No saben lo que me ayudó La diferencia entre Nueva Zelanda Y Nueva York Fue que aquí No tenía fecha de expiración No tenía fecha de caducidad No sabía cuando me iba a ir A Megan la estaba viendo Súper bien en la revista Y yo la veía feliz Y si ella era feliz Yo también tenía que ser feliz Entonces tenía que hacer Que Nueva York funcione para mí Y YouTube Entró súper bien En la ecuación ¿Por qué? Porque me volvió a dar Un objetivo Todos los días En la ciudad Algo porque Levantarme en la mañana Era hacer videos No ganaba mucho dinero Pero me estaba dando Esa alegría Me devolvió la felicidad Que me hacía falta Y que la había perdido Hace mucho tiempo Básicamente fue una decisión Decidí que me iba a encantar La primavera Iba a celebrar el verano Iba a emocionarme Con el otoño E iba a abrazar el invierno Aunque me costaba Pero lo tenía que hacer Y me dediqué a eso Me dediqué a explorar la ciudad A caminarla A patear por todos lados Y a entenderla también Para poder plasmarla De una manera interesante En mis videos Y fue funcionando Comencé a ganar vistas Comencé a ganar seguidores Comencé a ganar comunidad Y la gente me escribía Mensajes hermosos La gente me decía Henry Me estás ayudando Cuando estoy triste O tú has sido La mejor cosa de la pandemia No lo dije yo Lo decía la gente Se lo juro En los videos Y yo estaba como que Estoy haciendo lo bueno ¿No? O sea aparte de que me gusta A la gente le gusta Y les estoy ayudando Y no saben El pecho como se me inflaba Yo decía Me está pasando algo raro Que nunca me pasó O que sí me pasaba Cuando era mesero Básicamente cuando migras Tienes que adaptarte Tienes que adaptarte rápido Muy rápido Es la única manera De sobrevivir Y aunque ustedes piensen Que yo los ayudé mucho Con los videos de Nueva York Y los videos en general Durante la pandemia También tengan en cuenta Que ustedes me ayudaron mucho Y en algo muy específico Me ayudaron a encontrar Mi propósito Que yo no lo tenía claro Siempre estuvo ahí Y les decía lo del mesero Porque yo Cuando hago videos Siento la misma sensación De cuando era mesero Que me gustaba ayudar a la gente Explicarle la comida Servirlos bien Y que se vayan felices Y yo me sentía feliz De que la gente coma feliz Y de que se vaya feliz Y eso algo que encontré en YouTube Y que me parece precioso Y que gracias a ustedes Llegué a reconectar Y ahora se me hace muy fácil Muy fácil Hacer ciertas cosas Porque antes yo me rodeaba de gente Por el miedo de estar solo Y a veces Me sentía solo Rodeado de gente Y ahora Sabiendo el propósito en tu vida Ya sabes Al menos lo que buscas En una amistad O en una relación Y se vuelve mucho más Honesto y transparente Y no se sientan mal Si no pueden crear Relaciones en estos momentos Y viven en otros países Porque hay una epidemia la soledad, y está pasando mucho en este país gente que vive acá, gente que nació acá lo está sufriendo, le cuesta conectar, le cuesta relacionarse en una era que estamos hiperconectados digitalmente, estamos desconectados físicamente muchas veces y es la paradoja de la vida en estos momentos que las redes sociales en vez de acercarnos a veces nos alejan mucho depende como las uses también y saben dos de las cosas que me ayudó el tema de encontrar mi propósito en la vida, es primero a crear contenido más fácil y segundo a ser amigos pero amigos de calidad, si se puede llamar así regresa Alex pregunta, a ver ¿cuántos amigos tienen ustedes en Nueva York? amigos, están no conocidos, amigos amigos, amigos dos nada más ¿el quién? dos también él y tú somos los tres somos los tres bro yo verdad yo se lo he dicho a él un montón de brothers que he visto primero me han querido sacar información tú se las das ya bacán como brothers y luego te apuñalan por la espalda son unas cagadas a ver, youtube yo creo que muchos se lo van a confirmar es uno de los trabajos más solitarios de todo por el caso de que yo escribo solo grabo solo y edito solo también en ningún momento hablo con nadie pero lo que me dio youtube fue otra cosa youtube no solo sonó mis problemas existenciales sino que me dio otros nuevos y más ricos encontré otra comunidad encontré amigos también a través de youtube y encontré una vocación que me faltaba en ese momento yo tenía treinta y pico de años y no había encontrado nada que me hagan levantar todos los días con una sonrisa con un objetivo y con gente que me escribía todos los días para preguntarme algo si te sientes solo no te eches la culpa que la verdad no eres el único y lo que yo recomiendo es cambiar de ambiente y búsquense un tercer lugar eso quiere decir que fuera del trabajo fuera de la casa búsquense el gimnasio una iglesia una librería estudie de inglés corran juegue en fútbol cualquier cosa que lo saque del trabajo y de la casa con personas que tengan similares objetivos y comportamientos que ustedes en ese momento va a ser mucho más fácil encontrar un grupo a donde uno se sienta que pertenece que es lo más complicado y otra cosa cuando ya decidamos migrar hay que tener la disciplina y el compromiso de saber que va a ser nuestro nuevo lugar entonces esa mochila tenemos que sacarle las cosas que nos están causando ese peso en la espalda sacárselas de a poquitos y llenárselas del lugar donde estás viviendo en ese momento va a ser la única forma de avanzar hacia ese objetivo que uno quiere llegar que la mayoría tiene a la hora de migrar y ahora que tengo una comunidad mucho más grande me gustaría hacer algo me gustaría ofrecerles no una solución sino que por ahí un alivio voy a crear un club de runners de correr de corredores gente que le guste el running correr en esta maravillosa ciudad ahora que se viene el verano así que ahí podemos conectar y hacer más amigos quiero hacer un club de fútbol de pichanga jugar partiditos soccer como le digan ustedes para que mucha gente se pueda conocer y crear lazos ahora que tengo la posibilidad de crear esto pues me da mucho gusto poder cerrar el círculo donde ustedes me ayudaron a llegar a este punto y yo los ayudo a llegar al punto que yo estoy en estos momentos ojalá ojalá sea así y no están solos y si sientes que estás pues estancado acuérdate que yo recién a los 32 años comencé a saborear un poquito de todo lo que quise saborear a los 20 nos vemos chicos cuídense mucho y gracias por ver gracias querubines por estar ahí también gracias a gente por seguir en el canal ahora he subido un montón de videos era cuestión de tiempo ok yo